La rueda de prensa del alcalde mejor valorado de las Américas, ya el alcalde se está preparando para dirigirse al país y además de sol, pues también escándalo va a transmitir esta rueda de prensa. Julio, pero adelanta, adelanta algo, no tengo detalles de lo que dirá el alcalde. David Collado, cuando se dirija al país, creo que será las 11. Vamos a tomar un par de llamadas en lo que esperamos. Julio, esos túneles que ya la alcaldía del distrito lo implementó al menos en un mercado y que Cristian se estaba definiendo, los túneles sanitizantes, el gobierno debe hacerlos obligatorios. Yo pienso que hoy no debe haber una plaza, por lo menos los lugares grandes que no tengan eso. Los túneles sanitizantes, eso se usa en Colombia con efectividad, en México también. Vi el alcalde de Santiago anunciándolo, pero eso tiene que ser la norma en estos días, porque si no, vamos a contar de mala manera los muertos y los casos. Julio, me informan con relación al Laboratorio Patria Rivas, que el ministro de Salud dijo hace días que lo habían habilitado, pero parece que faltan unos detalles o el suministro de reactivo, me dicen, no sé, pero todavía no puede dar servicio. Y mucha gente está yendo, mucha gente está yendo allí. Lo que sí arrancó, Cristian, fue la rueda de prensa de David, eso sí ya arrancó. Bueno, pues vamos inmediatamente con la rueda de prensa del alcalde mejor valorado de las Américas. Adelante, señor alcalde. Gracias. 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 Y agradecemos la presencia de los medios de comunicación, la conectividad con color visión con las Z 101 y con el sol de la mañana. En la mañana de hoy, la ciudad de Santo Domingo va a presentar el proyecto, el programa Santo Domingo Aliado, que es un proyecto multisectorial integrado por el sector privado, por el programa de las Naciones Unidas y por la Alcaldía del Distrito Nacional. Y es un proyecto para tomar medidas que puedan contrarrestar el coronavirus en la ciudad de Santo Domingo. Sin lugar a dudas, el coronavirus está modificando actualmente la forma de vida de todos los ciudadanos de la capital. En el país, nuestra idea de normalidad, de convivir y compartir unos con otros, actualmente no es posible. Miles de capitaleños no pueden asistir a trabajar. Los parques, gimnasios, teatros están cerrados. Y los negocios, en su gran mayoría, también están cerrados. Y quizás lo más difícil para todos nosotros es el no poder compartir en esos pequeños momentos sociales y familiares. Y sin lugar a dudas, en un momento como este, todos tenemos incertidumbres y preocupaciones de qué pasará. Hoy, en lo personal, yo tengo 20 días que no veo a mis padres. Tengo 20 días que no veo a mi hija. Porque tomé la decisión de estar en primera línea, trabajando y acompañando a los obreros de la ciudad de Santo Domingo. Esos verdaderos guerreros y héroes que han mantenido esta ciudad limpia y en condiciones, arriesgando su salud. Y sería poco justo de mi parte, y no muy valiente, estar en mi casa, muy cómodo, y tener a los obreros de la ciudad arriesgando la vida en los diferentes sectores de nuestra ciudad. Pero lo importante de lo que he podido ver en mi visita en los últimos 10 días a más de 20 sectores del Distrito Nacional, es que el tema del coronavirus no se está tomando en serio en los barrios de nuestra ciudad. No estamos aplicando el distanciamiento necesario. Pero lo que más me ha preocupado es que en la mayoría de los sectores que he visitado, los ciudadanos de estos sectores no están utilizando mascarillas ni guantes. La ciudad de Santo Domingo es la ciudad de mayor densidad poblacional de toda la región en Centroamérica. Y esto va muy vinculado al contagio. Nuestra ciudad tiene un promedio de 3 a 4 personas por habitación en el Distrito Nacional. Pero tenemos sectores como Domingo Sabio, La Ciénega, Capotillo, donde se duplica por 2 la media. Es decir, que en una habitación, en uno de estos sectores, podemos tener de 6 a 8 personas. El 60% de los habitantes de nuestra ciudad no tienen sus necesidades básicas resueltas. El desempleo del Distrito Nacional supera el 20%. En promedio, la ciudad de Santo Domingo tiene hacinamientos en sectores como Cristo Rey, Mejoramiento Social, Capotillo, Villas Agrícola, María Auxiliadora, que solo tienen ingresos para cubrir sus necesidades diarias. En adición a esto, hay una gran parte de la población del Distrito Nacional que se gana la vida en actividades de servicios, por lo cual no pueden realizar sus labores desde sus casas. Siempre chocaremos con realidades que afectan medidas que se están tomando. Pero nosotros, aquí, como alcalde de la ciudad, apoyamos las medidas tomadas por el gobierno central, porque de la única manera que podemos combatir este virus es aplicando la cuarentena y con protección. Y al ver todo esto en mis recorridos en la ciudad, me preguntaba si yo podía salir de la posición de alcalde, la cual voy a entregar en apenas días, teniendo en mi cabeza y en mi conciencia que pude ver tantos ciudadanos de la capital con situaciones de riesgo de ser infectado por el coronavirus por no tener las medidas necesarias, por no tener las medidas de salud y por no utilizar las mascarillas y los guantes. Y decidí iniciar a tocar puertas al sector privado. Decidí salir a tocar puertas a organismos internacionales como el PNUD y conformar este proyecto Santo Domingo Aliado que cae dentro del proyecto Santo Domingo Transparente e Incluyente que es un modelo para toda la región en Centroamérica por transparencia y por el manejo que se le ha dado a la ciudad y donde también vamos a implementar desde ya plataformas para tener una mejor comunicación con los comunitarios. Dentro de este proyecto sale Santo Domingo Aliado y hoy Santo Domingo Aliado y la ciudad de Santo Domingo anuncia al país que vamos a hacer entrega de un millón de mascarillas y un millón de guantes para ser distribuido en todo el Distrito Nacional. Las mascarillas tienen diferentes tipos de mascarillas la N95 las mascarillas quirúrgicas pero lo más importante es que el sector privado ha logrado adquirir más del 70% de este millón de mascarillas que sean de tela con una tela y un material ya aprobado por los Estados Unidos de que protege del coronavirus. Con estas mascarillas que tienen un aguante de más de 25 lavadas podremos ayudar a los capitaleños a que se protejan de este virus que nos está afectando. Este proyecto Santo Domingo Aliado le va a dar la oportunidad también mediante el sector privado a comprarles más de 100 mil mascarillas a los pequeños emprendedores de la ciudad capital para que tengan la oportunidad de poder expresar su talento. Quiero dejar bien claro que este proyecto Santo Domingo Aliado que va a hacer llegar un millón de mascarillas y un millón de guantes a todo el Distrito Nacional con una inversión de más de 33 millones de pesos la Alcaldía del Distrito Nacional no recibe fondos ni recibe las mascarillas ni los guantes. La alianza se trata de que el sector privado compra las mascarillas y los guantes y el sector privado le entrega al programa de las Naciones Unidas PNUD para que haga las coordinaciones de la distribución. Pero como siempre en nuestra administración hemos tenido muy claro que la ciudad no tiene colores partidarios que los únicos colores que tiene nuestra ciudad son los colores de la bandera de la República Dominicana el PNUD va a distribuir las mascarillas mediante los sacerdotes jesuitas Compañía de Jesús y los comunitarios las juntas de vecinos del Distrito Nacional servirán de apoyo. Este programa Santo Domingo Aliado también llevará una campaña de educación ciudadana comunicándole comunicándole a los residentes del Distrito Nacional la importancia que tiene el uso de las mascarillas y de los guantes la importancia que tiene el aislamiento la importancia que tiene guardar distancia unos con otros como alcalde de la ciudad quiero pedirles de corazón a todos los capitaleños que por favor se mantengan en casas y yo que conozco la ciudad que he caminado todos los sectores del Distrito Nacional callejones barrios sé que se piensa en la ciénega en capotillo cuando escuchan quédense en casa porque es muy difícil también quedarse en casa cuando se vive en una casa de 20 metros con 7 personas la idiosincrasia la cultura del capitaleño en esos sectores es cuando se levanta salir al callejón a las aceras a compartir y hablar pero si no se protegen si no utilizan las mascarillas si no utilizan los guantes y toman las medidas del lugar y acatan la medida que está dando el Ministerio de Salud Pública podemos tener muertes en nuestros entornos y para mí sería muy doloroso salir como alcalde de la ciudad sin hacer nada al respecto yo quiero que piensen que hoy tenemos 183 muertos ¿cuándo el número será suficiente para saber que debemos tener un metro de distancia? ¿cuándo el número de los muertos será suficiente para saber que tenemos que utilizar guantes y mascarillas? por eso no hecatimé esfuerzos para tocarle las puertas a los empresarios Ligia Bonetti del Grupo SID Héctor José Rizet del Grupo Rizet Javier Tejada de United Capital y Juan Bautista Vichini Llueres de su oficina privada para que nos apoyaran en esta inversión que ellos están realizando de llevar un millón de mascarillas y un millón de guantes a mí solo me quedan diez días como alcalde de la ciudad pero para mí hoy es un día muy importante porque hasta el último día yo estaré en las calles de la ciudad trabajando con amor y dedicación por todos los capitaleños por favor quédense en casa y si tienen que salir utilicen las mascarillas y los guantes la única manera que tenemos de combatir el virus es protegiéndonos utilizando mascarilla y guantes y el distanciamiento muchísimas gracias de corazón quiero pasarle las palabras a Inca Matila la representante del programa de las Naciones Unidas para que exprese la alianza que tenemos con el PNUD y con este proyecto Santo Domingo Aliado muy buenos días a todas y todos se escucha bien perfecto desde el PNUD nos sentimos muy honrados poder formar parte de Santo Domingo Aliado para nosotros es un ejemplo para toda la región sobre el poder de sumar esfuerzos desde el gobierno local multilateralismo la misma ciudadanía sociedad civil el sector religioso y quiero destacar el papel importantísimo del sector privado sin este esfuerzo de sumar alianzas con acciones muy concretas no estaríamos aquí también quiero hacer un agradecimiento muy especial al alcalde y su equipo de invitarnos como PNUD programa de Naciones Unidas para el desarrollo de sumarnos como fue mencionado por el alcalde para nosotros como PNUD esta alianza da continuidad a nuestra iniciativa estratégica que tenemos con la alcaldía del Distrito Nacional que tomó un impulso en su nueva fase el marzo año pasado cuando lanzamos Santo Domingo siempre transparente prácticamente con el objetivo de fortalecer la capacidad de gestión de la misma administración municipal poniendo al centro la transparencia a lo largo del año pasado dos mil diecinueve esta alianza ganó un apellido un apellido que hoy es más relevante que nunca Santo Domingo transparente e incluyente refleja la apertura de la alcaldía aprovechar una nueva fase de PNUD a nivel global el PNUD de la próxima generación donde nos estamos retando cada vez más en traer un plus en términos de innovación rigurosidad contenido y poniendo la red de conocimiento de desarrollo con la presencia de 170 países a servicio de los países donde estamos operando siempre poniendo a las personas con mayores condiciones de vulnerabilidad al centro de nuestra acción en este contexto también se eligió Santo Domingo como el lugar adecuado para piloto regional de América Latina y el Caribe Lighthouse Initiative prácticamente una iniciativa donde queríamos explorar cómo se puede construir confianza entre la ciudadanía y el gobierno local usando nuevas tecnologías y poniéndonos las lentes de inclusión el arranque de este año 2020 marcó el inicio que llamamos década de acción para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 desde inicio del año hemos estado hablando de escala de importancia de aceleración de un sentido de urgencia de sumar 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 de alianzas que incluso se convirtió nuestro lema aquí en República Dominicana pero el mundo cambió y cambió radicalmente a raíz de la pandemia de COVID-19 el contexto mundial en materia de desarrollo ha cambiado radicalmente y más allá de una crisis sanitaria el mundo está enfrentando un impacto socioeconómico sin precedentes que está golpeando sobre todo a la población más vulnerable como dice nuestro administrador a nivel global hay un riesgo real en este momento que se pierdan una o dos décadas de progreso en muchos países justamente por esta vulnerabilidad y por esta inequidad en este contexto nos estamos trabajando sin parar en PNUD para poder redireccionar nuestras iniciativas y alianzas existentes para acciones de prevención respuesta efectiva y recuperación ante la coronavirus o COVID-19 alineándonos por supuesto a las recomendaciones de Organización Mundial de Salud y todo el plan de acción de Sistema de Naciones Unidas y en este contexto nos pusimos a pensar juntos y esta es parte de este espíritu de la alianza que podemos hacer empezamos a altas horas conjuntamente con el equipo de alcaldía y mi equipo de PNUD pensar qué se puede hacer con suficientemente oportunidad y suficiente impacto desde hace semanas en República Dominicana como en mayoría de países de América Latina y el Caribe hemos estado aplicando estas medidas de distanciamiento física para aplanar la curva lamentablemente aplanar la curva no es muy fácil para todos en caso de República Dominicana y especialmente el Distrito Nacional sabemos que los hogares de sectores como Domingo Sabio La Sursa Capotillo y Cualadey en su mayoría viven en condiciones de hacinamiento como fue muy bien explicado que limita las posibilidades de mantener el nivel de cuidado necesario para no contagiarse y esto debemos sumarle que son hogares donde el ingreso apenas alcanza para cubrir las necesidades básicas de alimentación todas estas personas hoy necesitan nuestro apoyo y nuestra solidaridad pero también necesitan ser aliados entre ellos mismos de esto se trata para nosotros Santo Domingo Aliado yo te cuido y tú me cuidas todos y todas estamos afectados en este contexto el Distrito Nacional es el lugar más vulnerable en este momento del país en lo que se refiere en su potencial de expansión del virus justamente por la densidad de población para explicarles brevemente qué estamos haciendo en términos muy concretos de este PNUD en esta alianza de Santo Domingo Aliado y cuáles son los aportes que hemos definido hasta ahora acordamos que vamos a acompañar el análisis riguroso para identificar los sectores más vulnerables desde sus condiciones de pobreza hacinamiento el nivel de trabajo informal y carencias en agua potable tenemos que arrancar las entregas donde más se está necesitando este aporte vamos a acompañar la distribución y entrega de un millón de mascarillas como fue ahora anunciado con el señor alcalde para que lleguen de manera transparente a la población más vulnerable y con mayor necesidad para este fin hemos desarrollado un protocolo especial de entrega segura salvaguardando también la integridad de las personas estamos combinando varios medios virtuales en este protocolo también para ejemplar que en esta distancia se puede estar continuando sumando los esfuerzos asimismo para la entrega de las mascarillas PNUD estará apoyándose en las redes comunitarias y los sacerdotes jesuitas de la compañía de Jesús las cuales ya están establecidos y operan en la distribución de alimentos y demás artículos de primera necesidad en este momento también estamos sumando a las acciones de sensibilización y consentición de la ciudadanía esto es trabajo que tenemos que ejemplar cada uno en nuestras acciones desde las organizaciones desde los sectores y como individuos por último conjuntamente con nuestro equipo en Nueva York se ha adaptado este piloto regional que mencioné anteriormente que ahora podrá ser usado también como un plataforma tecnológica para que los municipios mantengan muy a pesar de las condiciones actuales de distanciamiento físico la comunicación vía celular con sus vecinos y pueden entre otras cosas pedir y dar ayuda llamar a la solidaridad informar y comunicar de una manera muy sencilla sus necesidades así como mantenerse cerca a pesar de la distancia física esta pandemia de además de una crisis sanitaria es una crisis humanitaria y de desarrollo humano cuyas graves repercusiones sociales y económicas tendrán y están teniendo un impacto profundo por eso y más que nunca es el momento de sumar todos los esfuerzos de la sociedad y mantener el distanciamiento física pero con máxima solidaridad solidaridad social para que no dejemos a nadie atrás muchas gracias agradecemos a Inca Matila representante del programa de las Naciones Unidas y queremos ya antes de concluir explicar el por qué la rueda de prensa esta alianza Santo Domingo aliado ahí está el grupo de la sociedad industrial dominicana está el grupo RICET está Unity Capital y está la oficina privada de Juan Bicini y entonces ya vimos que no es un anuncio no es un anuncio ahí están las macarillas y ahí están los guantes es decir ellos después de tener todo esto ya y está el plan inmediato para proceder a hacer las entregas yo creo que es una excelente iniciativa de la alcaldía excelente la unión sector privado iglesia asunto de vecinos y un organismo internacional como el PNUD para la distribución de las mismas la conciencia de cuál es nuestra realidad como él decía en habitaciones en Capotillo la Ciénaga conviven seis y ocho personas y él decía no solamente es entregarle mascarillas y guantes sino crearles conciencia esto va va a ir acompañado de una campaña de educación o sea es un reconocer que esta ciudad es uno de los sectores más vulnerables y que tenemos que acompañarlos creo que es la mejor manera Cristian de irnos preparando para salir a la calle nuevamente con mascarillas y guantes a mí me parece que ese perdón Julio el camino el camino correcto hay imposibilidad de distanciamiento social en la realidad socioeconómica cultural de República Dominicana sí entonces en vista de esa situación bueno vamos a adoptarlo el instrumental fundamental para que se cuiden que mascarillas lo que decíamos en el comentario y al gobierno debe tocarle más mascarillas pero también obligar a dueños de supermercados obligarlo no exhortarlo a que si no si permiten personas sin mascarilla en esos lugares habrá sanciones en el transporte público también es un complemento más mascarilla y que buena iniciativa más guantes pero también las medidas oficiales para lograr ese distanciamiento ya con esta protección de mascarilla y que otros puedan unirse a este paso que da el alcalde con este apoyo empresarial es fundamental y ojalá que otros lo imiten y yo creo que un elemento sumamente importante que muestra esto es primero él decía David yo me quedan solo 10 días como alcalde pero no puedo estar indiferente a todas las cosas que están pasando que lo importante de esto es que al él anunciarlo de hecho implica también que va a tener continuidad porque la persona que en 14 días lo va a sustituir de seguro aunque este plan es aparte de la alcaldía este plan de lo que santo domingo aliado es un plan que está aparte de la alcaldía o sea no es parte de la alcaldía o es solo él como persona es parte porque ni los fondos ni explicó que todo esto es aparte él como alcalde lo canalizó él lo canalizó pero ahí no hay ni fondo de la alcaldía ni la logística y el PNUD que va a manejar eso lo que implica exacto entonces implica que podría esto reforzarse con otros planes de la próxima alcaldía correcto sí y es una presencia muy importante es una presencia muy importante de David Collado en estos momentos de esta crisis garantía garantía de transparencia cuando es PNUD es PNUD los jesuitas todavía pudieran ampliar a otras órdenes pero en estos dos pilares hay garantía evidente de transparencia lo que es fundamental en estos momentos bueno señores vamos a tomar dos o tres llamadas antes de irnos vamos para despedirnos con dos o tres llamadas unas cuantas llamadas ahí vamos a poner el teléfono comunícate 809 540 1065 1809 200 200